Hola amigos, soy Marcos de León, el dominador de Amor y Reverdes, tu brujo. El verdadero brujo que te hace la verdadera brujería 100% garantizada. Mis trabajos son reconocidos, dan fe, mucha gente da fe de que yo sí les ayudo. Yo no juego con sus sentimientos, no juego con sus ilusiones. Amigos, le vengo a hacer una invitación a todos mis seguidores, a los amigos de mis seguidores, en Venezuela, Ecuador, México, allá en México que me han tratado muy bien. Amigos, amigas, ¿qué están esperando? La solución la tienen en sus manos, contácteme. Tu brujo, Marcos de León, tiene la solución a todos tus problemas. Te hace el verdadero pacto, el pacto con Lucifer, porque el Todopoderoso, Lucifer, está aquí en esta tierra para ayudar. Usted, amigo, tiene la inquietud de unirte a las grandes filas de gente que vive feliz, placenteramente, paseando, disfrutando, haciendo cosas que antes no podían hacer. ¿Por qué? Porque se unieron al Todopoderoso Lucifer. Tu brujo, Marcos de León, es el elegido para que hacerle a usted un trabajo garantizado y el verdadero pacto, el pacto con Lucifer, porque usted, haciendo el pacto con Lucifer, se acabaron los problemas. Deja el miedo y cambia tu vida. Soy Marcos de León, el dominador de amores rebeldes.